Hola, buenos días, ¿cómo va? Muy bien, nosotros bien. Contanos, José, cómo la estás pasando ahí en Madrid, bueno, con una situación complicada, como estamos viendo que se vive en Europa. Sí, 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 la verdad que sí. Pues mira, a estas alturas, casi que adaptándome a esta situación, no queda otra, pero al principio ya yo contaba los días, ahora he dejado de contarlos. Solo sé que estoy confinado desde el 11 de marzo. El 11 de marzo fue el día en que aquí se dejaron de dar clases, con lo cual yo dejé de trabajar ese día, toda mi actividad se paró en ese día, y bueno, ya después el 14 fue el estado de alarma, el decreto de estado de alarma, pero no sé, no quiero sacar cuentas. Pero más de un mes, pero vamos, un mes y medio. ¿Estabas dando clases, José, ahora ahí en Madrid? Sí, sí, sí. Yo ahora, además de trabajar en una compañía de teatro, doy clases de teatro y de teatro musical, en varias escuelas de teatro musical, asociaciones, y bueno, toda esa actividad evidentemente se paró a partir de ese día. Y bueno, y a partir del decreto de estado de alarma, la actividad en los teatros también, evidentemente. Sale el pase a Rodolfo también, que tiene un montón de preguntas. ¿En qué barrio de Madrid estás, José? Yo estoy en un barrio que se llama Carabanchel, para que os deis una idea del antiguo, lo que podéis más o menos conocer, el antiguo estadio del Atlético de Madrid. Correcto, en esa zona. No sé si, más o menos por esa zona, son 15 minutitos del centro, más o menos. Bien, bien, bien. Por acá lo tengo a Rodolfo, que también con unas cuantas consultas por hacerte. Bueno, justamente, una situación bastante particular, bastante impensada, esta que se está viviendo por allí. Un mes y medio ya llevas, bueno, sin poder salir de tu casa, pero no hay una fecha cierta, se habla de ir de a poco, bueno, flexibilizando, pero, bueno, sin posibilidad de poder volver a trabajar, ¿no? No, bueno, a ver, todos los sectores son diferentes, ¿no? En el rubro tuyo, particular. La verdad es que, sí, 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 claro. La verdad es que, bueno, hasta el día de ayer se está hablando, porque sabes que, bueno, esto como todo es día a día, minuto a minuto, casi las decisiones y las cuestiones que se van tomando. Hasta el día de ayer era continuar el confinamiento hasta el día 11 de mayo, para las grandes, la mayoría de las actividades. Sí es verdad que también se está produciendo una especie de desconfinamiento, así medio escalonado, en plan, por ejemplo, a partir del 27 del lunes, creo que es lunes, ¿no? El lunes 27 de abril, por ejemplo, ya pueden empezar a salir los niños a la calle. Todo esto con un horario predeterminado, según edades, y un paseo que evidentemente no es a parques, sino que es caminar por tu barrio media hora. Con respecto a las actividades, en mi caso en particular, yo ya no voy a poder abordar clases, porque aquí los cursos, el curso escolar se terminaba el 15 de mayo, el 15 de junio, perdón, con lo cual esto no va a volver a ocurrir, porque en principio los alumnos ya no van a volver a clases. Solo van a volver los últimos 10, 15 días a clases, pero para tener algunos exámenes, pero no se va a realizar ninguna actividad más. De hecho, la ministra de Educación ya ha confirmado que en realidad lo que va a pasar es que va a haber como un aprobado general, pero que, a ver, que si alguien suspende, suspende, aquí se dice cuando repites, repites de curso, si alguien suspende un curso tiene que ser porque en los dos primeros trimestres de clase han sido muy malos y no tienen capacidad de recuperación, pero si no, muy difícilmente la gente pueda repetir. Y con respecto a los teatros, que es mi otra actividad, es una de las, tanto, creo que haber escuchado ayer, que tanto el fútbol como el teatro van a ser, teatro incluyo conciertos, música, todas estas cuestiones, van a ser como las últimas actividades que se van a comenzar a abrir al público por la cuestión del distanciamiento social. Correcto. ¿Cuál es el ánimo que se observa por allí? El nivel de cumplimiento, teniendo en cuenta que, evidentemente, esto impacta y mucho en la economía de amplísimos sectores, es, bueno, pero paralelamente nos encontramos con que hay promedios de muertos de más de 400 por día. Esto, evidentemente, será un elemento que analiza también la comunidad española, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Pues, el Estado en general, ya te digo, yo hablando con gente y con amigos y tal, pues, va de a ratos, creo que como todo el mundo, ¿no? Es una situación muy especial, una situación que no conocemos, que nadie conoce, de haber vivido. Entonces, lo que ves por la tele, tienes que aferrarte a eso. Sí, es verdad que hay gente irresponsable, como en todo sitio, que hay que estar ahí persiguiéndolo para que no contagien, porque hay gente que no sabe verdaderamente, sobre todo esta cuestión de este gran porcentaje de personas que son asintomáticas y que a ti no te pasa nada y sales a la calle y haces algo y estás contagiando, porque no tienen síntomas. Pero, en general, hay un Estado como de, ya pasada esta cuestión así, esta vorágine, que recibes información de todos sitios y que tu cabeza se tiene que acomodar a esto nuevo, pues, es como que ya la gente está más calmada, resignada, si quieres, y sabiendo que esto es algo que hay que pasar y que la mejor forma, hasta ahora, de lo que se cuenta, la mejor forma es el confinamiento, es el encierro y el tratar de no tener contacto con el resto de la gente. Y a partir de ahí, si tienes que hacer algo, si tienes que trabajar, tratar de tener las medidas de seguridad correspondientes. Correcto. La voz que están escuchando es la de José Cobrana, que vive en Madrid. ¿Cuánto hace, hablemos un poquito de vos, José, cuánto hace que dejaste Tandil? Bueno, en el 2000, bueno, Tandil, Tandil en el 92. ¿Y Argentina? Hace muchos años ya, en el 91. En el 2002, en la época del Corralito, me fui a, me vine para aquí, para España. Estuve en los últimos 10 años, del 92, 91 al 2002, en Buenos Aires, trabajando, estudiando, y ya en el 2002, me vine para Madrid. ¿Te quedó algo de familia, algo de familia acá en Tandil? Sí. Amigos, me imagino que también. Sí, sí. Sí, toda, toda la familia, toda la familia está ahí, mi madre, mis tres hermanas, mis dos hermanas, casadas con hijos, entonces tengo gran familia, toda, toda la familia. José, ¿cómo se vive a la distancia esta cuestión? Porque me imagino, cuidarte vos y pensar también en los tuyos, en este caso acá en Tandil, gracias a Dios la cosa está tranquila, vos estás al tanto de todo lo que va pasando. Sí, 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 afortunadamente lo bueno que tienen estas tecnologías es que podemos estar al tanto todos los días. Por suerte, a ver, creo que en Argentina tenían una gran referencia de Italia y de España en lo que a la pandemia estaba ocurriendo. Entonces creo que se pudieron tomar las medidas necesarias más a tiempo, nosotros las tomamos más a tiempo que Italia, y vosotros más a tiempo que nosotros, con lo cual creo que quiero creer que esto va a ser mucho más suave para ustedes. Y con respecto a mi familia, sí, en contacto todo el tiempo y por suerte, bueno, ahí preocupados por, sobre todo, la gente de la familia mayor, que son personas de más riesgo, pero por suerte va todo bien, ahí controlando a mi madre que no se salte de ninguna... ¿Cómo se llama tu madre, José? Gladys. Gladys, le damos un beso, beso para Gladys. Bueno, Gladys estará en el tercer sueño porque le gusta dormir. Ah, bueno, lo va a ver más tarde, probablemente. Luego lo verá, luego lo verá. Lo va a ver más tarde. José, a ver, José Cobrana, para los que no saben, es un actor de renombre internacional. Haber trabajado en Cirque du Soleil es algo que es un privilegio que no muchos tienen. Recordanos, por favor, cuál fue el espectáculo que vos trabajaste y cuál fue tu papel, que fue destacadísimo. Mi papel era, bueno, yo soy clown, payaso, y bueno, yo estuve en el espectáculo Dralion, que ya no está más, ya tuvo su época, y bueno, estuve desde el 2007 al 2010 aproximadamente. Yo estaba viviendo aquí, aquí en Madrid, trabajando, y en el 2007 ya, bueno, se hicieron los castings y tal, y a partir de ahí, bueno, por suerte, girar con ellos bastante, y ya una vez que terminé, en el 2010, ya decidí seguir instalado aquí en Madrid. ¿Cada cuánto tiempo aproximadamente una vueltita por la Argentina, por Tandil? Obviamente, ahora no hay una fecha fija, pero cuando... Sí, 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 pues estuve antes del confinamiento. Yo suelo ir siempre para navidades, para las fiestas. Este año pasé navidad aquí, año nuevo ya lo pasé allí, pues llegué el 27 de diciembre, y me quedé hasta el 5 de febrero, porque el 2 de febrero era el cumpleaños de mi madre, que cumplí 80, así que queríamos hacer un buen festejo. Así es que estuve hace nada, si lo piensas, hace muy poco. Correcto, y fecha, bueno, de volver, ni idea, teniendo en cuenta estas circunstancias. Y que quiero creer que puedo volver para, si me dejan, para navidades otra vez. Correcto. Veíamos, por ejemplo, allí en España, que actividades populares, como San Fermín, por ejemplo, ya ha sido postergado y faltan todavía dos meses y pico. Sí, 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 ya ha sido postergado. Es que parece que no, pero no solo se trata de si el virus va o no decreciendo, sino que se trata de que todas estas cuestiones, tú fíjate que lo de Pamplona, por ejemplo, es absolutamente masivo. Son unas fiestas que la gente va pegada una con otra. Entonces, eso es imposible que una fiesta como esa tenga un distanciamiento social. Es imposible. Entonces, yo creo que, a ver, que es una, dentro de todo, si por lo que uno ve por la tele y por cómo se está desarrollando el virus, creo que es una decisión acertada, porque eso supondría ir para atrás, ir en retroceso a todo esto. Quiero decir, si ahora salimos en junio como locos, después de haber hecho semejante esfuerzo desde el 11 de marzo para no salir a las calles, porque si quieres, el 11 de mayo van a ser dos meses que vamos a estar encerrados. Entonces, si a partir de junio ya salimos como locos, me parece que es tirar a la basura un trabajo y un esfuerzo que la mayoría de los españoles, y quiero decir también de muchas otras partes del mundo, se está haciendo para no caer de nuevo. Entonces, muchas fiestas se están reprogramando, por ejemplo, a partir de septiembre, Semana Santa, por ejemplo, aquí Semana Santa se va a celebrar en septiembre. Y otras fechas y otras ferias que aquí se realizan, la Feria de Abril en Sevilla, se van a empezar a celebrar en septiembre y en octubre. José, te agradecemos mucho, José Cobrana, hombre de Tandil en Madrid. Contanos, tenés tu, a ver, tu departamento pequeño, grande, tenés un balcón, ¿cómo te las arreglas? Por suerte no vivo en un lugar pequeño. Tengo una casa grande de tres habitaciones, pero no tengo balcón, tengo ventana. Esa ventana ha sido mi salvación. Qué increíble, cómo valoramos cosas que... No, no, absolutamente, absolutamente, porque esa ventana prácticamente no le daba uso, salvo nada, pero salvo para ventilar, pero fueron, esa ventana fue el escape, fue salir a tomar aire y el relacionarte también, porque eso cambió muchísimo. Quiero decir que, bueno, no sé si sabéis, creo que sí, que aquí a las ocho de la noche se ha hecho ya casi, casi obligatorio, diríamos, el aplaudir, ¿no?, al personal sanitario. Creo que allí se hace a las nueve de la noche. Exactamente. Pues aquí es a las ocho, entonces, ese salir a aplaudir y ese que te ves con todo el mundo, te ves con tus vecinos, empiezas a tener otro tipo de relación con tus vecinos, celebras cumpleaños con tus vecinos, le cantas el feliz cumpleaños al vecino que tienes del otro lado de la avenida. La verdad que sabiendo que es una cuestión de la que se va a hablar en los libros de historia, ¿no?, de varios, de aquí a unos años, pues tener conciencia de estas cosas que están cambiando, que nos están cambiando. Yo, por ejemplo, justamente el otro día miraba un documental de una pandemia de 1918 y, claro, pensaba, ¿no?, cómo uno se tiene que adaptar. Nosotros ahora tenemos otras tecnologías, evidentemente, pero piensas en eso, ¿no?, que al final cuando a uno le da como una cuestión de agobio es como parar, bajar y decir, bueno, bueno, pensemos y a ver cómo se resuelve esto de la mejor manera y cómo tenemos que llevar adelante esto, porque son situaciones absolutamente nuevas para todos, de las que tenemos que aprender y se aprenderán. Más allá de que después, como dice mucha gente, saldremos mejor personas, no sé si vamos a salir mejor personas, pero seguramente vamos a salir con buenas enseñanzas de todo esto. José, te mandamos un saludo muy afectuoso aquí desde Tandil, Rodolfo, quien te habla, y mucha gente, mensajes que ahora no podemos ver porque estás vos en pantalla, pero que seguramente deben estar llegando, que después te los vamos a hacer llegar vía WhatsApp. Genial, yo desde mi parte, mandaros un saludo a todos, que os recuerdo siempre, siempre está Tandil en mi memoria, que os cuidéis mucho, que nos cuidemos, que resistiremos y que esto pasará pronto, pronto, pronto. Muchísimas gracias, José Cobrana, entonces, desde Madrid, bueno, contándonos cómo está viviendo su cuarentena. Un abrazo, José, gracias. Un abrazo. Que cuando puedas, ahí te comas unos jamones ibéricos a nuestra salud, unos huevos rotos también, no ahora digo, porque no a veces es fácil salir a buscarlos, pero cuando puedas, hacerlo a nuestra salud. Exactamente, sí, 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 brindaré y brindaré por vosotros y por todos, por favor. Con una buena sidra tirada, si se puede. Abrazo, José. Todo, 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 todo junto. Abrazo grande, José Cobrana, señores Tandilenses.